En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Luisa Cortés García, pidió la anulación de las elecciones en los distritos 2, 7 y 11 correspondientes a Teotitlán de las Flores, Juchitán de Zaragoza y Pinotepa Nacional, debido a que, dijo, no se alcanzó el 20% de las casillas instaladas, donde acusó al órgano electoral de no garantizar las elecciones en un estado de guerra con exagerada presencia de cuerpos de seguridad nacional. El Instituto Nacional Electoral, con Peña Nieto, con el sistema, porque vimos claramente cómo convirtieron a nuestro estado en un estado de guerra, en un estado que pareciera que venían a combatir el crimen organizado, que dentro de toda esta anomalía que hizo el Instituto Nacional Electoral, tenemos planeado proceder a la anulación de la elección, pero en sí los distritos de Teotitlán, distrito 2, distrito 7 y el distrito 11 en forma particular, que es en donde la ley dice que si no se instala el 20% de las casillas automáticamente se anula y en estos distritos no se instalaron más del 20%. Además agradeció la participación ciudadana con el 15% de la militancia, que consideró realizaron una campaña leal. Con imágenes de Isaac Juárez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.